El concejal de festejos del consistorio alcarreño, Jaime Carnicero, se reunía a finales de esta semana con el presidente de la Federación de Peñas de la Capital, José María Cañadas, con el fin de concretar algunos detalles de la próxima celebración de la Feria Chica de la Ciudad, que se desarrollará del 31 de mayo al 3 de junio. Cabe destacar que la Federación de Peñas de Guadalajara es la entidad organizadora de esta Feria Chica, premisa ante la que además el Ayuntamiento de la Ciudad quiere colaborar en estos días festivos, con la intención de que los vecinos de Guadalajara puedan disfrutar de unos días de diversión ofreciendo todas las garantías de seguridad. Y es que según Carnicero, desde el consistorio están mostrando toda su disposición colaborando activamente con la Federación de Peñas, ofreciendo todos los medios técnicos necesarios para que todos los guadalajareños que quieran disfruten de la Feria Chica. Tras la reunión desde la Federación de Peñas, acogen de buen grado la colaboración del Ayuntamiento, al igual que la Administración local valora positivamente el esfuerzo que realizan los peñistas por organizar esta nueva edición de la Feria Chica, que en la capital alcarreña se toma como antesala de la Semana Grande de Guadalajara, que se celebrará en el mes de septiembre.